bien hola qué tal madristas esto de verdad es un poco ridículo esta gente con messi es que les tiene cogido por huevos de una manera increíble porque ahora han bueno filtrado han informado de que todavía tienen que pagar a messi hasta 2025 por contrato si no es ninguna broma de verdad bien antes recordad dejarle like y suscribiros a este canal madrista lo han tenido a que hacer el barça pagar a messi mientras estaba en el psg y mientras esté en el inter de miami ahora tiene que seguir pagándole hasta 2025 porque era algo que tenía con bartomeu que intentó que no se fuera al final se fue porque no había manera de que se quedara por desgracia a mí me hubiera encantado que se hubiera quedado y este verano hubiera vuelto por desgracia no fue así así que hoy el messi va a seguir cobrando del barça año tras año es algo increíble por eso no se tienen bueno siguen pudiendo comprar fichajes pueden hacer lo que den la gana tienen una deuda increíble que es lo de negreira que es acción por ahí que es una denuncia por allá esto de verdad este equipo tiene una cantidad de antecedentes más que un asesino en serie es increíble pero no tienen luego castigo no luego está tebas y si palancas que si ahora no ahora vamos a mejorar el sistema para que podáis a pesar de la deuda podáis comprar jugadores de igual es el equipo protegido de la liga si el madrid no te va a ser madrista me da igual en marín nunca ha tenido que recurrir a este tipo de situaciones y el barça sí y ahora tiene que pagar a messi más años más sueldo tiene una tiene un agujero negro de dinero increíble y aquí no pasa nada señores no pasa nada señores